hola bienvenidos a más un vídeo en este que es mi canal mi nombre es lucas hoy tenemos un caso de carillas en la pieza 11 y 21 vale esto es un modelo de intraoral vale y vamos a empezar con este diseño bueno ya sabéis los pasos primero preparamos los modelos miramos la oclusión que nos ha enviado de clínica si es correcta si tenemos que retocar también el modelo nos acercamos al margen por si hay que quitar alguna cosa cuando hacemos en el modelo de escayola que retocamos un poquito con el bisturí o algo en este caso bueno está bastante bien pues seguimos ya marcamos nuestro margen como podéis ver marcamos nuestro margen y seguimos nos pide primero uno y luego el otro y ahora nos pide la dirección de inserción de esta carilla vale la podemos cambiar siempre lo podemos cambiar en este caso está bastante bien está también y ya sería planta la interfaz del troquel vale la siguiente igual genera la otra interfaz de troquel y ya nos plantearía un diseño diseño que podemos cambiar en este vamos a ser fabricadas en imax ya tenemos nuestro diseño vale planteado nos plantea bastante bien miramos grosor mínimo contactos vale siempre siempre lo podemos cambiar aquí cosita vamos a cambiar algo vale vamos a cambiar por ejemplo vamos a restablecer el diseño de esta de aquí y lo vamos a colocar otra vez en su sitio vale ahora mismo no tiene no está conectado al margen vale lo planteamos nosotros aquí y ya le damos a a conectar al margen entonces ha planteado nuestra carilla nuestra carilla y los puntos rojos son el grosor mínimo del material ya sabéis hacemos aquí un poquito aquí igual aquí igual le damos un repaso ya sabéis que el grosor mínimo es lo mínimo para fabricación en la fresadora entonces todo eso hay que hacerlo mucho más gordito vale porque si no no se puede fabricar en la máquina de acuerdo vale la estética ya cada uno hace según sus conocimientos y su experiencia pues aquí están dos carillas hechas ya para enviar a fresa muchísimas gracias un saludo chao chao